Hola que tal mis amigos y seguidores de Arky Farándula, les comento que la cantante barranquillera Shakira como todos sabemos anda demasiado activa en sus redes sociales, casi que a diario se pone en contacto con sus seguidores ya sea para darles a saber sobre sus últimos proyectos, promocionar alguna de sus canciones o hacerles una petición muy especial a sus seguidores, se sabe que la de Barranquilla está trabajando en algo grande ya que desde hace días el artista se encuentra nuevamente en Los Ángeles California, la cantante ha sido captada tomándose varias fotos con sus más fieles seguidores y también se le ha visto en varias fiestas gozando de su soltería como debe ser, la barranquillera acabó de publicar en sus redes sociales una fotografía de ella casi de espaldas en un estudio de grabación, se puede ver a Shakira con un conjunto verde menta, donde se pueden observar bien sus curvas, la fotografía viene acompañada del siguiente mensaje, las vibras en el estudio en Los Ángeles, es sabido que el artista cuando está trabajando en nueva música siempre ha dicho que siente que sus caderas no mienten cuando la canción va a ser un hit y de seguro esta nueva música será todo un hit y ocupará los primeros lugares como siempre, ya nos adelantó la razón de su estadía en Los Ángeles está haciendo nueva música, entre sus seguidores esperan con ansias los nuevos trabajos de la cantante, Shakira sigue demostrando porque es una de las artistas más queridas y admiradas en la industria musical, su talento, carisma y autenticidad la convierten en una figura única que ha dejado una huella imborrable en la música latina y en el corazón de millones de personas en todo el mundo y y y y y Gracias por ver el video.